What up, what up, it's your boy Sanko, it's mine Bringin' that honey to the Salt Lake Beehive Ring, ring, no me llame Ring, ring, no me llame, yeah Ring, ring, no me llame, yeah Esto en el party, esto en el party Dale, 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 dale Ring, ring, no me llame, hey Ring, ring, no me llame, hey Dale, 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 dale Esto en el party, esto en el party Ya borré tu número, oh Éramos tóxicos, oh Oye, bebé, ya no me llame Ya no hay conexión como los cables Gracias a la que sigue Como Ariana Grande Tú me mentiste Y ya te tengo bloqueado Ring, ring, no me llame, hey Ring, ring, no me llame, hey Esto en el party, esto en el party Dale, shout out to the man David Rolas For putting it together for the community Cheers, much love